Música Mi general Augusto Pinochet Le saluda a su pueblo tan querido Donde está brinda un gran libertador Fue presidente de nuestra gran nación Mi general Augusto Pinochet Está su madre en toda unidad Con sus soldados marchan contentos Con vallas lindas con gran lealtad Con sus soldados marchan contentos Con vallas lindas con gran lealtad Mi general Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido don Bernardo Quilin Que te recuerda con gran cariño Te agradecemos con el corazón Porque ese ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Porque ese ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Mi general Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido don Bernardo Quilin Que recuerda con gran cariño Y agradecemos con gran cariño Y agradecemos con el corazón Un gran orgullo de los chilenos Un gran orgullo de los chilenos Un gran orgullo de los chilenos Y vamos siempre Mi general Mi general Aún conmigo ser